La verdad es que, como ya se les ha contado, seguramente que me ha dado el grupo de detalles, el día de ayer se intentó nombrar a un comisionado para ser válida a las sesiones de la institución de acceso a la información. Morena no quiso, traicionó el acuerdo, rompió un acuerdo político grave en su política y bueno, se decidió tomar la tribuna y no vamos a permitir que sigan las sesiones hasta que o se nombre al INAI o no habrá manera de transitar con ninguna otra posibilidad. Es un asunto que no es un capricho ni mío, ni de Kenia, ni de PAN, ni de ningún grupo político. Es una necesidad constitucional, una obligación constitucional el hacerlo para garantizar la transparencia y descubrir la corrupción, que por cierto en este gobierno es muchísimo.